La música La música nace de hombres que saben pensar, amar y luchar con su don especial La música es gran creación, con el mundo nació y llegó al corazón de todo el universo La música une a los pueblos, por más enemigos los hace amigos para cantar juntos La música es fiel compañera en todo momento y en todo lugar de todos los hombres Es muy querida por todo el mundo, que no hay un hombre que no escuchó Es compañera de gran belleza, la llevo dentro del corazón La música es viento deseado llevando la paz, llevando el amor al rincón más lejano La música anima el alma llenando de vida y mucho color y mucha alegría La música con los choferes, las secretarias, los locutores y más los artistas La música es la inspiración de los que han vivido momentos de amor, de lucha y verdad Es muy querida por todo el mundo, que no hay un hombre que no escuchó Es compañera de gran belleza, la llevo dentro del corazón Es muy querida por todo el mundo, que no hay un hombre que no escuchó Es compañera de gran belleza, la llevo dentro del corazón La música es en un hombre que no escuchó